Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo de este canal de YouTube. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Yo soy Ana de anatencia.com y en el vídeo de hoy quiero traeros tres recomendaciones de libros sobre crecimiento personal que pueden ayudaros a potenciar vuestro proyecto profesional. Así que si este tema te interesa, quédate porque te sigo contando. ¿Qué es el crecimiento personal? Prácticamente el 90% de los libros que me leo son de crecimiento personal y hay algunos de ellos que me han ayudado muchísimo a hacer un clic, a despertar, a hacer alguna transformación en alguna parte de mi vida, en algún área y de verdad me encantaría poder traerte todos estos libros en más vídeos. Así que si este vídeo te gusta, si estas tres recomendaciones te gustan, déjame en comentarios si quieres que haga próximos vídeos sobre esta misma temática porque ya te digo, tengo muchísimos libros y prácticamente todos ellos son sobre crecimiento personal. Estos tres libros que te traigo hoy son muy sencillos, son muy fáciles de leer y si no has leído antes sobre crecimiento personal pueden ayudarte a introducirte en este mundo sin que tropieces con un libro que quizás sea demasiado denso para tu momento presente. Tenemos que tener en cuenta que el crecimiento personal tiene diferentes puntos, diferentes niveles y que tenemos que ir avanzando progresivamente. Si nos topamos con un libro que quizás sea demasiado denso, puede que no queramos seguir leyendo sobre esta temática y que nos llevemos una idea totalmente equivocada. Así que estos tres libros, digamos, son como principiantes de crecimiento personal aunque no es así porque ya veréis que es un gran descubrimiento, es una gran transformación y que realmente son libros como muy potentes pero al ser tan fáciles de leer pues invitan a que quieras seguir investigando sobre esta temática, sobre esta área y que quieras seguir aprendiendo y quieras seguir avanzando. Así que dicho esto, vamos a empezar con el primer libro. El primer libro que quiero recomendarte son Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Este es un libro que casi siempre suelo recomendar a todas mis clientas, a todas las clientas que hacen un proceso de coaching conmigo y es que es un libro tan cortito pero tan transformador que realmente no puedo pasar muchas sesiones sin que la otra persona haya leído y haya absorbido todo este conocimiento porque es realmente brutal. Yo me acuerdo la primera vez que lo leí, fue en mi primera formación de coaching, fue uno de mis primeros libros sobre crecimiento personal y realmente fue un cambio. ¿Por qué? Porque son cuatro ideas, cuatro acuerdos, cuatro sencillas ideas de verdad que son tan básicas que tú dices, pero ¿cómo esto? No lo sabía yo antes. Quiero deciros dos de ellas, las otras dos os las voy a dejar un poco en el aire por si queréis leer este libro que no os desvele todo lo que es el contenido. El primer acuerdo es que hagas siempre tu máximo esfuerzo. ¿Esto a qué nos invita? Nos invita a desapegarnos del resultado. Muchas veces cuando obtenemos un resultado que no estamos buscando, un resultado negativo, un resultado que no es lo que queríamos conseguir, decimos soy una fracasada, soy mala en esto, soy, soy, soy y nos lo llevamos a nuestro plano de identidad. Según el resultado que obtengamos, así nos evaluamos o nos valoramos como persona. Si yo obtengo un resultado satisfactorio es porque soy muy buena profesional o si obtengo un resultado que no es lo que estaba buscando, un resultado negativo, entonces es que tiene que ser que soy muy mala profesional y que yo no sé hacer esto. Entonces este principio nos dice que hagas siempre tu máximo esfuerzo y que te olvides del resultado, tanto si obtienes un resultado positivo como si tienes un resultado negativo, si tú sabes que tú has dado tu 100%, si tú sabes que tú has dado tu mejor esfuerzo, entonces tienes que estar satisfecha porque una cosa es el proceso y otra cosa es el resultado. Y no solo tenemos que estar contentas con el resultado, sino también con el proceso. Conozco también a muchísimas personas que por obtener un resultado determinado se han dejado la piel durante el proceso y se han dejado a sí mismas y esto no tiene por qué suceder si no quieres, sino que también puedes y deberías o yo lo veo así, al menos a mí me gusta hacerlo así, me gusta disfrutar del proceso y disfrutar del objetivo conseguido. Entonces, cuando no obtengo lo que quiero, intento otras acciones, intento hacer otras cosas que sí me acerquen a ese resultado que estoy buscando. Y este es el primer acuerdo, el libro ya empieza así y de verdad, o sea, las ideas que te da de la manera en la que te lo explica realmente supone una transformación y bueno, pues de verdad te invito a que lo leas. El tercer supuesto es que no haga suposiciones. Normalmente, siempre cuando nos falta información, la completamos con la información que nosotras tenemos. Si yo no sé lo que está pensando la otra persona, me hago una suposición y supongo lo que la otra persona puede estar pensando, pero realmente no lo sé si no le pregunto yo a esa persona. Entonces, dejar de suponer y empezar a preguntar. ¿Qué es lo que piensa la gente? Pues no piense o no suponga qué es lo que estará pensando la otra persona de ti y pregúntale directamente. Muchas veces esto también se da en el plano de una conversación entre amigos, una conversación entre familiares. Las personas suponen lo que la otra persona quiere decir, lo que la otra persona supuestamente dijo y al final se hace ahí un lío de conversaciones que no van a ningún lado y que realmente se podrían resolver preguntando. Y bueno, estos son los dos acuerdos que quería compartir contigo. Si quieres conocer los otros dos, pues bueno, te invito realmente a que leas este libro porque es muy cortito, pero tiene grandes ideas y es muy, muy transformador. Así que, de verdad, puedes buscarlo en internet y ahí te saldrá donde puedes comprarlo. Y, de verdad, lectura era súper recomendada en el puesto top, top 1. El segundo libro que quiero recomendarte lo leí hace relativamente poco y me lo encontré por casualidad en una librería, pero realmente el título me llamó muchísimo la atención y fue lo que hizo que me acercara a por el libro. Y es este de Borja Vilaseca, ¿Qué haría si no tuviera miedo? El valor de reinventarse profesionalmente. Este es un libro que me enganchó directamente desde el primer momento. Es un libro que es también súper sencillo de leer y que hace un recorrido, pues desde la época industrial, cómo han ido evolucionando los trabajos hasta llegar al momento actual. Como comenta Borja en su libro, estamos en la era del conocimiento y ahora es más importante que nunca que cada una de nosotras sepa qué es lo que hace, para qué lo hace y cuál es su valor. Qué es lo que aporta, qué es lo que aportamos cada una de nosotras al mundo. Las empresas ya no se fijan tanto en un currículum, sino en qué eres buena, qué es lo que se te da bien, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus fortalezas y cómo todo eso puede ayudar o bien a la empresa o bien a que tú te reinventes de forma profesional y crees tu propio negocio. Ahora más que nunca está a la orden del día las marcas personales y eso no es más que conocerte a ti misma, saber qué es lo que tú puedes aportar al mundo, conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuál es tu pasión, qué es realmente aquello que es lo que te apasiona, aquello por lo que pasarías el tiempo y es el tiempo que se te pasa volando porque estás haciendo algo que realmente te gusta y algo en lo que realmente estás aportando valor. Así que Borja aboga mucho por el crecimiento personal, por el conocimiento, el autoconocimiento de una misma para poner nuestro potencial al servicio de los demás. Hay una frase que me gustaría leeros porque creo que refleja muy bien todo lo que estoy contando y dice la era del conocimiento es una invitación para que cada uno de nosotros encontremos nuestro verdadero lugar en el mercado laboral. Es decir, ahora más que nunca aquello en lo que tú sueñas, aquello que te apasiona, ahora más que nunca eres tú la que tiene en tus manos el poder de reinventarse profesionalmente y hacerlo realidad, ¿no? Y hay otra cosa que dice ya no se contrata por aptitudes, habilidades o técnicas, se contrata por actitud. Todo lo demás puede enseñarse y es real. Estamos en un mundo laboral, en un mercado en el que prácticamente todas podemos hacer de todo siempre y cuando nos enseñen. Al final lo que diferencia a una persona de otra es su actitud, cómo afronta las cosas, cómo resuelve un conflicto, cómo se comporta en una situación de estrés. Tanto si nos vamos al mundo de la empresa como al mundo del emprendimiento, ¿qué es lo que diferencia a dos emprendedores que se dedican directamente a lo mismo? Al final es la actitud que cada emprendedor tenga, los valores que tenga asociados a su marca y el que tú te identifiques con esa persona. Así que ahora más que nunca la marca personal y el crecimiento personal de una misma es lo que viene. Así que también súper recomendado. Es un pedazo de libro, es muy cortito, tiene unas 200 páginas aproximadamente, pero es un libro que te engancha desde el primer momento, como que quieres seguir leyendo más y de verdad, muy recomendado. El tercer libro que os quiero recomendar es de Robin Sharma y se llama Audaz productivo y feliz, una guía para conseguir objetivos increíbles y dominar tu vida personal y profesional. Este es un libro que me recomendaron también a mí y estoy súper contenta, aún no lo he terminado, pero me está encantando. Yo normalmente antes de empezar a trabajar siempre leo un poquito y esa lectura me gusta que sea pues de libros que tengan capítulos cortitos, es decir, que su capítulo pues sea de unas 5 o 6 páginas aproximadamente y este libro, los capítulos que tiene son de 5 o 6 páginas, entonces se lee súper rápido, es una lectura muy fácil y ya empiezas el día pues como inspirada, con nuevas ideas y con la mente más fresca y más abierta. Otra cosa que me gusta muchísimo de este libro es que en casi todos los capítulos hay un apartado que se llama Preguntas para desarrollar en tu diario y si tú también escribes en un diario personal, pues aquí te hace preguntas que realmente te hacen pararte, te hacen reflexionar sobre el rumbo que lleva tu vida, hacia dónde te quieres dirigir. Para mí es súper importante saber hacia dónde queremos ir porque si no sabemos cuál es nuestro punto B, cuál es nuestro punto A, nos perdemos por el camino y muchas veces estamos perdiendo el tiempo dando pasos en falso, dando palos de ciego y no avanzamos realmente hacia los objetivos que queremos pero porque realmente tampoco los tenemos bien definidos o no sabemos realmente qué es lo que queremos. Nunca nos hemos parado a escribir, no nos hemos parado a reflexionar y eso hace que estemos perdiendo continuamente el tiempo y que seamos como la pescadilla que se muerde la cola, que está ahí dando vueltas sin saber muy bien qué es lo que está haciendo. Otra cosa que también me gusta mucho de este libro es que nos da hábitos que podemos implementar en nuestra vida, en nuestra rutina que pueden ayudarnos a mejorar, avanzar y a seguir creciendo. Es como vamos a abrir un poco la mente de a qué le tengo que dedicar tiempo, te hace ver qué es realmente importante y qué no es tan importante y bueno, en cierta manera te ayuda a ser más disciplinada contigo misma y a liderarte a ti para después poder liderar también a otras personas. Así que es un libro súper recomendado, también de lectura muy sencilla, con ideas muy claves y también con preguntas que pueden ayudarte a reflexionar sobre ti misma, sobre el transcurso de tu vida y que yo creo que es un libro que nunca pasa de moda, es decir, si yo me lo he leído ahora, podría leérmelo también en un año porque igualmente creo que se me despertarían otras ideas que ahora mismo nos están despertando. Así que bueno, estos han sido mis tres libros, mis tres recomendaciones, espero que te haya gustado, si ha sido así, por favor, déjamelo en comentarios y si quieres que hagas nuevos vídeos con otros libros de desarrollo personal que también puedan interesarte, pues escríbemelo y yo encantadísima hago un nuevo vídeo con otros tres libros. Y ya sabes que en mi página web www.anatencia.com podrás encontrar más recursos gratuitos para trabajar en tu crecimiento personal con ejercicios prácticos listos para implementar. Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado, por favor, manitas arriba, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! con más inspiración, ven a más perspectiva.